Amigas de Mujeres Primero, llegué hasta la consulta de Natalia Gil para intentar hacer una conexión muy especial. Venga. Hay una preparación, hay algo previo que uno tiene que hacer al momento de conectarse con sus seres queridos. Pedirle a la persona antes que a tal hora y en tal lugar iban a hacer como un reencuentro. Hay veces que las almas se quieren conectar con uno y que llegan solas. Cuando ellas no llegan solas, cuando uno las llama, ¿hay algún tipo de problema que le pueda afectar a ellos en su descanso? Es que hay una diferencia. Yo no llamo a nadie, que eso sería como el espiritismo. Lo que nosotros hacemos es simplemente estar y si existe la conexión, se da. ¿Te parece si comenzamos ya entonces? Claro que sí. Ahora te voy a pedir que te concentres un poquito en tu abuelita y le pidas que yo sea un buen canal de comunicación para que podamos conectarnos con ella. Ella me dice que tú eras muy cariñoso con ella. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Dice que tú la perseguías para todos lados. Si yo iba para allá, tú la seguías por atrás. Le preocupaba que tú fueras fuerte, firme. Ella dice que a veces ella era como muy dura contigo. Entonces te pide disculpas por eso y no solo a ti, porque siente que a veces fue muy duro con todos en la familia. Ella dice que quiere que a través de ti pedirle disculpas a tu mamá. Y que le digas que ella la amaba mucho. ¿Le quieres hacer alguna pregunta? Mi mamá con ella tenía una conexión súper fuerte. Sí, lo sé. Y le quería preguntar cómo ve ella, mamá. Que ella en el fondo ha estado re complicada. Y que la cuide también. Y que lo que le preocupa a tu abuelita con respecto a tu mami es que la quiere ver feliz. No pasa ni por la salud, no pasa por nada de eso, sino que pasa porque siente que le falta ser más feliz. Eso te hace sentido a ti. Eso es todo. Y dice que no es una responsabilidad tuya ser más feliz a tu mamá. Porque dice que tu mami se siente muy orgullosa de ti. ¿Y cómo me ve ella a mí ahora? Para ella tú eres hermoso. Ella siempre te lo dijo, ¿no? Para ella tú eras sus ojos. Dice que siempre fuiste como... Como su regalón. Prima tuya que también era su regalón. ¿Ya? Así como que eran como lo más cercano a ella. ¿Ya? La vida de ella se hizo como más completa. Como que tuvo más sentido cuando llegaron ustedes. Dice que le gustaría verte más entero. Porque dice que todavía a veces siente que tienes miedos. Dice que hay cosas tuyas que a ella le cuesta entender. Y se siente orgullosa. Más que del hombre que eres como laboralmente. Ella se siente orgullosa del hombre que... Del corazón que tú tienes. Dice que tú eres muy generoso. Es importante ver eso en ti. Ahora sí le gustaría que construyeras un hogar. Y dice que eso es lo que te falta. Ella me dice que está enojada porque la familia no está como antes. Que antes la familia se juntaba mucho más. Como que hacían reuniones familiares. Y que ahora eso ya no ocurre. Y dice que estás encargado... De hacer que se reúnan al menos ustedes, los primos. Porque ella se preocupó siempre que la familia estuviera muy unida. Y a ella le entristece mucho ver ahora que eso no ocurre. Tu abuelita lo que recalca en esto es que gracias a ti, a tu prima... Ella sintió que tuvo más motivación de seguir viviendo. Sentía que tenía más llena su vida. Entonces, desde ese punto de vista... Yo creo que deberías irte con un poquito de corazón más llenito. Gracias.